qué tal amigos de su canal el salvador en el campo qué gusto saludarlos siempre sabemos que nos miran del otro lado de su teléfono de su tablet de su laptop o de su smart tv gracias por vernos eso me pone un poquito nervioso para hablar pero aquí haciendo un vídeo que ya teníamos rato de no hacer de hecho hicimos muy poquitos en su momento de éste con cristian muchas veces hablamos de hacer vídeos así como una especie de catálogo que usted va pasando una página de una foto y una foto pues aquí en vídeo verdad como que estuviera pasando la página va a ir un desfile de vacas para que usted las mire disfrute no son de una raza en especial más bien son en castes porque en este caso son de una ganadería la finca escalante vamos a mencionar la finca escalante que ha trabajado con transferencia de embrión y en esta ocasión pues nos estaban mostrando lo que son las vacas receptoras que serían las receptoras de el embrión ya fertilizado ya que se usaría la técnica de la fertilización in vitro o fecundación in vitro pero el punto es que queremos mostrarles no habíamos hecho un vídeo mostrándoles así un poquito más despacio las diferentes vacas receptoras que por cierto aprovechando acá mencionarles que no se necesita una vacancia especial para que pueda ser la receptora de un animal puro eso es lo que se puede hacer con la tecnología que usted puede tener una vaca por decirlo así verdad no estoy menospreciando nada pero de las que dicen de las indias de esas que se consiguen en tiangues pues si puede ser receptora quizás ahí como los requisitos o lo ideal no lo indispensable pero si lo ideal es que quiera sea joven libre de enfermedades que ya sea aprobada su fertilidad también su habilidad materna por ahí ya con veterinario pues se ve que tenga un tamaño adecuado para no presentar problemas en el parto repito la raza no es un factor importante se acepta que sean vacas vacas cruzadas de hecho se prefiere eso porque según se dice las vacas cruzadas tienen mayor fertilidad así es que son más aguantadoras verdad menos delicadas así es que hay que bien verdad y aquí pues ustedes ven este desfile de vacas vacas cruzadas quizás en un vídeo futuro vemos un catálogo de las que ya tienen en la cría en este caso pues estamos mostrando las que ya se usarán para ese procedimiento que a estas alturas ya tienen que estar cargadas así es que ahí tenemos las vacas receptoras que no tienen repito que porque ser una raza pura y lo dicen que yo puro animal india tengo pues no importa verdad en ese sentido no importa sino que es que sean como de hembras de verdad ahí para poder desarrollar bien la cría y después ser una buena mamá ser una buena mamá estoy buscando aquí en la en la web aquí sobre más características de las vacas receptoras y si es parte del mejoramiento genético de las técnicas que se usan las herramientas que se están llevando a la ganadería y como ustedes pueden ver imagínense todas estas y aún al final del vídeo no habremos puesto todas pero imagínense todas ellas cada una teniendo en su vientre una raza pura siendo las que las van a y servirían como incubadora verdad imagínense cómo se acelera ese procedimiento que uno dice para poder tener raza pura necesito comprar solo raza pura no necesita nada más el procedimiento que las vacas receptoras harán el trabajo así es que como les decimos la raza no importa aunque si hay algunos unos requisitos que hayamos mencionado verdad para que ustedes puedan hay más o menos ir como decimos acá tanteando fíjense que aquí encontré una información muy bonita de una página también de el contexto ganadero se llama si ustedes la quieren buscar dice que son cinco características déjenme leerles ahí y de hecho son son expresiones de algunos veterinarios textualmente dice que para que un animal sea receptora debe tener en perfecto funcionamiento su parte reproductiva su aparato debe estar en óptimas condiciones para alojar un embrión y llevar a cabo la preñez está leído directamente vamos a ver la siguiente dice la vaca debe contar con una excelente producción de leche para alimentar a la cría nacida por transferencia de embrión o fertilización en vitro ahorita aquí la técnica no no la vamos a no vamos a hablar tanto de la técnica sino del animal en sí verdad así es que eso es lo que vamos a mencionar dice dice el siguiente característica que sería la número 3 estos semovientes o sea las vacas verdad es una palabra que ayuda con ellos estos semovientes deben tener la habilidad materna suficiente para cuidar al ternero durante toda la etapa de lactancia es decir en este aspecto influye el comportamiento de la vaca ahí está una tercera característica que ya la habíamos mencionado aquí la estamos ampliando siguiente la número 4 dice esta receptora de embriones debe encontrarse en óptimas condiciones sanitarias y contar con todas las vacunas reglamentadas y esto usted lo sabrá verdad amigo como tendrá su ato de ganado de tal forma que le pueda transferir inmunidad al ternero que está recién nacido esto se convertirá en la primera línea de defensa frente a las enfermedades muy bien que les parece no me gustaría que lo comentaran lo que estoy diciendo están de acuerdo no yo no lo sabía o lo manejan distinto por favor eso genera un bonito debate y aumentamos en conocimiento número 5 dice la vaca debe contar con buena condición corporal en toda su etapa de lactancia de tal forma que tenga un buen precio de venta y la posibilidad de estar preñada nuevamente bueno aquí ya la quinta característica la va tirando ya por el aspecto comercial así que encontré esto por ahí y quería compartirlo con ustedes amigos y ustedes aquí han visto las imágenes que estas vacas receptoras cumplen con todo eso son de buen ver no son de una raza en específico son en castes son cruces y eso pues ayuda mucho como él decía dice ahí la información que las vacas en cruces son mucho mejor para lo que es la fertilidad y son muy buenas madres así es que ahí les quería compartir esta información que esperamos les pueda servir todo sirve verdad así es que ahí nos comentan para nosotros es un gusto poderles compartir estas cositas ahí los leo para ver qué opinan soy ricardo escobar saludos y que sigan viendo más vídeos de su canal el salvador en el campo